La palabra es la diputada Alcira Argúmedo. Gracias, señor Presidente. No recuerdo dónde leí que el diputado Eduardo Amadeo había señalado que si Evita viviera, votaría esta ley que es en favor de los trabajadores. Yo me permito recordarle que Evita jamás hubiera avalado una ley que pone la suerte de los trabajadores, sobre todo cuando están frente a accidentes laborales, es decir, en situaciones traumáticas o trágicas, en manos de bancos privados que seguían por criterios de lucro, de ganancias extraordinarias, etc., como sabemos que son. El carácter de esta ley me lo confirma la enfática defensa de algunos diputados preopinantes en el sentido de hacia dónde va esta ley. Recordemos que las ART se crean en 1995 en el marco del nefasto gobierno menemista con la privatización de la salud laboral, por una parte, y la privatización de los fondos de pensión que hicieron las AFJP. Recordemos que, o se sabe, el hecho del fracaso de las AFJP, la estafa que significó para los aportantes el sistema de las AFJP. No sólo entre nosotros, sino también habría que preguntarle a los chilenos qué les pasó con las AFJP que fueron los precursores. Por su parte, el tema de las ART está denunciado por distintos sectores, desde jueces del trabajo, abogados laboralistas, sectores gremiales, investigadores del tema, en el CONICETO, en las universidades nacionales, porque se supone que al gobierno le interesa eliminar el llamado la industria de los juicios. El tema a determinar es cuáles son las razones por las cuales se incrementan los juicios, porque esta es la clave que tenemos que debatir. En este sentido me parece contundente la opinión del juez nacional del trabajo, doctor Roberto Pompa, que es un conocedor del tema y ha declarado, textual, desde 1994, es decir, a lo largo de más de 20 años de su experiencia como juez laboral, no vi un solo caso donde la comisión médica de la ART haya reconocido al trabajador accidentado un grado de incapacidad mayor al realmente existente. Por el contrario, diría que el 100% de los casos judiciales reconoce una incapacidad mayor a la determinada por la comisión médica. Entonces, no podemos hablar de una industria del juicio, sino de una industria del incumplimiento de las ART. Lo dice un juez laboral que ha visto cuáles son los resultantes y que confirma que la clave no es la creación de una industria del juicio por parte de abogados, sino la impunidad con que se mueven las ART frente a los trabajadores accidentados o enfermos. El tema que interesa determinar, y acá se ha señalado, por eso no voy a pronunciar, es el hecho de que solo el 30% de los empleadores hacen serias inversiones en prevención para la salud de los trabajadores. El resto pareciera preferir ponerlo en manos de las ART, aunque claro, ahora entran en crisis porque la voracidad de las ART, lo ha dicho un diputado preopinante conocedor del tema, pasó de 1,5% al 9% de la masa salarial, es decir, esta impunidad va por todos lados afectando principalmente a los trabajadores y a las pymes. El problema es que tratan de aprovecharse de la debilidad en que se encuentra un trabajador enfermo, contrariamente a lo que aquí se dijo que son unos avivados. Fíjense ustedes que ahora se incorpora, ya en el 2012 nosotros criticamos cuando el oficialismo de entonces hizo una modalidad que estaba coartando a la doble vía, perdón, quien cobrara una indemnización en la desesperación inmediata, no podía volver a hacer un juicio para ajustar los términos de esa indemnización. Ahora se incorpora el tema de las comisiones médicas, fíjese usted que tiene problemas adicionales. Las comisiones médicas están integradas por profesionales cuyos ingresos dependen de las ART. Son conocidos los casos de médicos que renuncian a esas comisiones porque el juramento hipocrático les pesa en su conciencia y no soportan las presiones para disminuir la gravedad de los casos y bajar los montos de indemnización. A esto se suma que en 2015 las ART informa a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo que hubo 445 muertes por accidente de trabajo y solamente 4 por enfermedades laborales. Esto es una trampa adicional. Esta proporción de 445 muertes a 4 enfermedades es exactamente inversa a la que establece la OIT que dice que existen 6 muertes por enfermedades laborales frente a una muerte por accidente. Es decir, estamos poniendo en indefensión a los sectores laborales y esto de alguna manera encubre lo que se ha denominado una pandemia oculta que no da registro a enfermedades como silicosis, enfisemas y otras enfermedades pulmonares o el cáncer determinado por el grifosato. En síntesis, estamos ante una ley injusta y no solamente injusta sino cruel e inhumana porque lucra con el sufrimiento de trabajadores en condiciones de debilidad. Y esto nos lleva a plantearnos si no tenemos que volver al debate de la etapa de la conquista cuando había que determinar quiénes eran los seres integralmente humanos. Fíjense ustedes que durante 4 siglos... Y cierro acá. Bien. Durante 4 siglos, gracias a una bula papal de 1453, se determinó que los negros no tenían alma, es decir, no eran humanos. Y por lo tanto pudieron ser sometidos a la esclavitud sin ofender a Dios. Recién en 1980 el Papa Juan Pablo II va a la África, besa el suelo y pide perdón. Y los indígenas eran amentes. Esta ley nos hace preguntarnos que de la misma manera que ahí se suponía que eran menos que humanos y entonces había un derecho de los seres superiores de explotarlos y someterlos, por lo tanto, le vuelvo a preguntar al oficialismo que presenta esta ley quiénes son los seres humanos y si consideran que los trabajadores y los actuales morochos tienen alma. Piénsenlo bien porque es una ley absolutamente repudiable. Gracias. Gracias, señora diputada.